En Grupo K somos responsables de los delitos cometidos por nuestros colaboradores. Es por esto que hemos desarrollado un manual de prevención del delito. Grupo K puede ser responsable por hechos impropios o delitos cometidos por nuestros colaboradores. Es por eso que hemos desarrollado este manual de prevención del delito y un modelo de prevención del delito que gestiona estos riesgos, con especial foco en la corrupción. En Grupo K estamos comprometidos con la política de tolerancia cero a los delitos. Es por eso que necesitamos también que nuestros colaboradores contienen sanas relaciones comerciales para no poner en riesgo a la compañía. Ese es nuestro compromiso.